Música El mejor de la muestra es el Mercedes Benz 300 SL 1956 Hicimos una buena restauración en un coche que estaba original, estaba entero, pero bueno tenía sus añitos y había que rehacerlo, se hizo todo lo que era necesario, el cliente muy obsesivo con la parte original, el coche está manuales, todo lo que son detalles Lo que está a la vista se ve la terminación, pero todo completamente 100% original Música Se desarmó íntegro, se pintó, se hicieron algunos detallecitos que tenía de chapa Parte interior, el motor fue restaurado, así quedó en esas condiciones, el auto prácticamente no es que se hizo todo porque el chasis, muy buen chasis, todo, pero todo lo que es chapa, pintura, interior y envejecimiento de mecánica se hizo acá en el taller El auto lo tengo hace dos años y durante ese tiempo nos dedicamos solamente a mejorarlo, a llevarlo a un nivel más alto del que tenía Que como bien dijo Jorge, era un nivel muy bueno, pero queríamos lucirnos con el auto y bueno, gracias al equipo de Jorge, también a Bruno Andreossi que se encargó de la parte interior y tapicería y esas espléndidas valijas que tiene el auto Logramos este resultado y la verdad que estamos muy orgullosos Es un Mercedes Benz 300 SL que por todo el mundo es conocido como alas de gaviota o galwing en inglés Se fabricó desde el año 1954 en serie hasta el año creo que es 1957 Este ejemplar tiene un opcional muy lindo que son las ruedas Rouge y el primer dueño lo recibió en Nueva York Bueno, hoy estamos en Argentina y estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros El andar es un auto muy veloz, muy ágil, es lo que se conocía en esa época como el primer super auto, digamos No solamente por la gracia de las puertas sino por la prestación